hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien a veces conoce este hombre un gran amigo de verdad que sí que aquí tenemos que estamos parejando los últimos amarillos de los blancos que tenemos por aquí y mira lo que estamos haciendo mirad señores que la canalicultura no es tener los mejores paros es tener los mejores amigos de trata mirad qué padre estamos parejando y esto se va para barcelona está liando y vamos a meter los amarillos la blanca y estamos cogiendo aquí mira qué padre impresionante lo ponemos en la aula de los cursos de concurso para verlo bien vamos a cortar lo vamos a meter en la aula de concurso y es lo que te he dicho aquí ahora se va a llevar también se lo voy es que lo voy a en real lo vamos a meter lo amarillo la blanca y te va a llevar el mejor paro de mí este es el mejor par que tengo y lo ha dicho en varias ocasiones este es el mejor paro que tengo campeón del mundo oro este es el padre de todos los campeones de este año este es el padre y este va a casa de un buen amigo mío que va a conocer para increíbles es decir yo tengo un muy bueno amigo que todo lo que tenga aquí se lo llevan gratis de verdad pues no por nada porque la amistad importante de aquí un saludo feliz a todos mis grandes amigos se llevan de aquí todo esto gratis lo que dice la base la base es la mitad lo más importante vamos por aquí que estamos viendo lo que gusta lo que no lo que nos falta lo que estamos emparejando y viendo y haciendo cositas bonitas mirad lo que te falta un buen macho con y vamos haciendo emparejando y viendo vale con un clima muy emparejando lo que se va a llevar la nueva lo que se va a llevar te voy a en real te voy a en real un momento y cual final señores aquí tenemos otra vez estamos cogiendo que pareja para escogido al final amarillo amarillo un paro espectacular es de atrás lo vayan o no y el padre para sacar uno para la vista esparta va intenso y a mí me parta el nevado no vayan o no se están por aquí pero para los espectaculares del campeón y va completamente de las de promenio esto lo que tenemos que hacer tengo pica el corazón porque duele es llevarte el mejor paro que tiene pero bajo una buena casa un buen amigo ahora él también me traen los nevados donde va y tú son nevados que ya lo veréis por aquí cuando vengan por acá que vendrán por mrv lo pone va que lo que me falta a mí mejora la línea de nevados o línea de intenso pero que aquí espectacular pero para los espectaculares y así eso es lo más importante señores la amistad el momento la para que yo lo había hecho para mañana lo he metido como señales mira cómo está todo mira todo el aviario no es todo ya está todo parto todos los días en algunos detalles ya terminamos la viaria todo esto solo macho sobrante macho sobrante lo veis las parejas ahí tenéis las parejas ya lo veréis poquito a poco no mire al final se lo estaba bebiendo gratis y no lo quiere el mejor paro termino que hay de mi aviario vaya que está al odio también eh pero vamos a enseñar la pareja este mire este noventa es el campeón de españa 94 puntos el hijo el hijo que le hizo un cruce unos paros mirad con el paro que ha ganado es decir el macho que ha ganado con la hembra que ha ganado vamos a echarlo aquí que está en la esquina y después cruce con marfiles ya veréis para muchos vídeos vale pues nos vamos que lo más importante es la amistad y regalada mira que pasa abre 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 que me lo llevo este va me lo llevo aquí todo a ver más la cabecita no la cabecita me paro espectacular eh bueno bueno y no hay están sanos eh están bastante sanos todos sanos para poner limpitos ¿cómo está? ¿cómo tiene que estar? pues en fin señores muchísimas gracias ya sabéis la tienda del canario 10% de descuento aprovecha tú también compras no yo voy a ir mañana mañana viene a la tienda 10% de descuento hasta como digo yo hasta el día san valentín miren cómo están miren cómo están miren cómo están los ojos lo que no ven está a tope a ver a ver yo también hembra seguro me ahogaría la vida eh muerto no fuera que sondeo unos pájaros increíbles yo te digo la verdad estoy muy contento me pica el corazón me pica el corazón me llevan los mejorcitos de los mejorcitos pero va a muy buena casa sin hacer la amistad después eh los dos nevados que yo sé que me hacen falta que me hacen falta me ahora me es nevado me lo va a pasar ¿vale? y aquí se queda y así tiene que hacer os espero que os guste el vídeo muchas gracias y claro que esto lo meo la amistad ¿vale? muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otro amigo en los canales de hasta otro amigo YouTube un gran saludo hasta luego ya te aplaudimos el vídeo hasta luego ya lo veis Fertivo a la nevera hasta luego